...es volar a las dos de la mañana, a las dos de la mañana. ¡Ay, qué bonita es la vida y tanta subir y dejarse caer! En los brazos de una lava, en los brazos de una lava, ¡ay, qué bonita es la vida y tanta subir! Me agarra la bruja y me lleva a su casa, me vuelve a ser en una calabaza, me agarra la bruja y me lleva a su casa, me vuelve a ser en una calabaza, ¡Ay, qué bonita es la vida y me lleva a su casa, me vuelve a ser en una calabaza, me vuelve a ser en una calabaza, me vuelve a ser en una calabaza, ¡Ay, qué bonita es la vida y me lleva a su casa, me vuelve a ser en una calabaza, ¡Ay, me espantó una mujer en medio del mar salado, en medio del mar salado! ¡Ay, me espantó una mujer en medio del mar salado, ¡ay, me llaman! ¡Ay, me espantó una mujer en medio del mar salado, en medio del mar salado! ¡Ay, papá! ¡Levántate, Petra! ¡Levántate, Juana! ¡Que allá anda la bruja de abajo en la cama! ¡Levántate, Arcelia! ¡Levántate, Aurelia! ¡Que allá anda la bruja detrás de tu abuela! ¡Ay, que diga, ay, que diga, que diga, que diga yo sé! ¡Cuántas cinturitas se enchufan hoy en! ¡Ninguna, ninguna, ninguna, no sé! ¡Yo con pretensiones! No tenga miedo, así suavecito, primero se le va a dar un masaje, un mezcalito. ¿Qué quiere? ¿Un tecito? Se lo doy para que se calme. No más déjese llevar, que la muerte los pulga la etapa a todos. Eso es lo que sabemos de cierto, no lo suponemos. ¡Y a tu filiores, déjúparme usted! Valladéje Gracias.